Yo sé que algunas veces Me equivoco demasiado Yo sé que estás cansada De mirarme de costado Y las horas en la noche Vuelan en la madrugada Donde brillan las estrellas Donde ya no queda nada Y la noche me sorprende Y me arrancan las estrellas Y me mata poco a poco Me va dejando sin nada Y tu risa se desborda Donde mueren las promesas No me pidas que me enoje Si enojarse es tu destreza Y no olvides que nos dimos Todo lo que nos quedaba Sin embargo Casi nunca Nunca No nos alcanzaba Esa noche No nos alcanzaba 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 No nos alcanzaba